Miedo La nena no se compara Llevo una vida de suerte Que rollo mis pantuflitas Como andan? Como amanecieron? Ahora si andamos bien descansados Con toda la actitud del mundo Yanni chingan Que comparo con ayer Ayer estaba bien puteado So guys Ahí esta la troquita Ahorita You know what? I actually noticed that I ran out of OFC wire Zero cage I have 4K OFC and 8K OFC So I have to make a little trip Ahora si no empece el video una troca Yo se que les va a decir Hey The intro is always in the trucks But this time Por la neta Ya había llegado al taller I had to call the lift or an Uber Porque I had too many trucks here at the shop That were staying in For work and personal vehicles So dije you know what? I'm about to start driving again The OBS Which I don't mind So Es lo que vamos a movernos ahorita Pero Aquí esta La mamalona It is very nice I mean Si me gusta It is an older model than mine But it's nice Pero Ahorita la vamos a ver Que se oiga A ver Por lo visto Que se oiga Mejor Like I said The customer did bring his own apps They're a kicker The old school ones So that's what we got working with Nomás voy por el OFC wire That's all I need I have the splitters I have everything So Let's get to it No les voy a grabar tanto ahorita Pues allá Pa que Ya saben pa onde voy Voy pa el Norte East So I'll see you guys back In a little bit Which for you guys Will be a couple of seconds Y les seguimos con este build So we can get started on it Todos llegan y el Jesús está poco So let's see By the time I get back He's already here Para que me tire paro So watchin guys Tambien se me olvido Que no tenia Remote wire Y ese si Pues I already had run out So I went a coger And bought one But check this out That right there That's actually Remote wire Como les digo Eso si yo I mean Once I run out Either I have to order it Como todos O pues lo compro Pero Ahí está Remote wire DB True spec Copper wire OFC On the round Copper RCAs And a lot of people What they don't understand When they put out Two amps En veces Se cuelgan De un amplio a otro Pero watchin You always get a splitter A distribution block That That would always be Like your best friend If you want to do A clean job So now what I'm gonna do I'm actually gonna Remove the seat And start building The mounting brackets And everything Porque como les digo El cliente Me trajo todos Sus propios Certificadores So Watchin So El trajo todo So Let me get to it Let's get working Poner las rolitas Pinchi cumbion bien loco Y a darle So Check it out This is almost The final product Ya está todo bien acomodado Está con madres So Let me show you And let me know What you think On the comments Comment down below Right there Let me know Y a ver que tal La neta It came out very nice So Ya ahorita Let's start installing everything The amp is actually on the back So it's very easy And Let's move on with the next thing Because we do have This guy It's old school So he wants me to install this Who knows what this is Haven't seen this in a long time So We'll see how it works Quiere que le preste un cajon de los míos Because he does have some Some speakers That I've never actually heard of That I've Honestly Let me see Alright That I've never actually heard of They're called the Major War Audio Anybody that's heard of them Let me know Because I have it So yeah Those are the speakers Como les digo Si saben que son Comentenme Díganme Porque la neta Yo no sé Que pedo con esas bocinas Yo no las conozco Nunca las había oído I've never heard of Actually play So I wouldn't know But guys Let me start mounting this thing And get the wiring Almost done I do have the obviously wire So I gotta run that too So que rollo Pandoflash Hey guys Today's another day Como pueden ver Yesterday It was a little frustrating day But we ended up Finishing the truck The way the audio sounded It was nice But That Controller Whatever he did I didn't like it Because of the split Of the power But anyways Is it So Su pedo But Today Andamos en la OBS Actually What I'm gonna do You know how I put those 20 inch wheels La neta I'm not really happy about it Because I did require Adapters And it dries like shit Y luego me quebraron Dos tuercas Dos virlos de un lado And it's just a mess So what I'm gonna do I'm just gonna go ahead And replace everything I'm actually gonna put The old rims back Into the truck And I'll be getting And I'll be getting The truck I'm gonna be getting The truck dropped Y luego le vamos a poner Rines nuevos Y llantas todo Nuevo Ya hablé con el Sam Ya se ordenó todo So hopefully He gets them really soon Porque ya neta No No me gusta tampoco Meterle chicanadas Pensé que iba a jalar bien Con los Con los rines estos Pero como no quedó Shida Aquí que estar todo And we'll start all over again So let me get to it Because I'm going to remove All the freaking tires So ahorita ya Pantoblas Remove the rims Check it out Ya los quitamos Ya Vamos We went back to stop We just gotta wait on Sam Ya nomás que Está listo con el drop Y con los new rims And Vamos a ponerlos Pero ahí viene mi compita El Pikachu del Jesús El corjillo Que le gustaron los rines So if he gets them Me quede terminar Hay time de venta Que los quiera Que vengan por ellos A la verga So dejen que venga Mientras Se me hace que me voy a poner A limpiar aquí un rato Porque Ya mañana llega material So Ya Thank God we're gonna be Restocking everything Get back in shape Y luego ya A vender un chingo Porque ya meros Se acercan otra vez En los viajes So We gotta get ready for everything Guys How are you guys are liking Como les está gustando La pinche Mama Whiskies La chorreada De la OBS Así la vamos a poner La chorreada Quiero pintarla Toda blanca Con negro No les iba a decir Pero pues bueno Blanca Toda blanca Completa Con Las otras partes negras White bumpers De enfrente de atrás Yarden del nuevo El grill de enfrente Todo negro Poner todos los lights nuevos Van a venir también ahora Van a venir a poner El windshield So El vato dijo El vato dijo Que venía a las 3 Ojalá y si llegue We're gonna do that too Cause I wanna finish The rest of the tin On the car On the truck Y ya que se mire coquetona I'm gonna focus for now On the whole interior I gotta fix the cluster Que marque bien la gasolina Que marque todo como es Y luego ponerle su sistema Ponerle todo chingón And Redo the seat Cause me gustó Ya me gustó ese asiento So vamos a keep El chato si están mirando Sorry que no se lo voy a poder vender Me pidió que se lo vendiera Yo dije que no sabía So No me comprometí con nadie Pero vamos a keep So I'm gonna get it real postured Que quede chida And I got my tools On your console Que Pone a 6 and a half Y unos tweeters Que más le vamos a hacer Como les digo Le voy a poner 4 o 6 y media O 2 ojitos No se todavía Pero I'm already on the works On the 2 Mi compa El Luis El El avión El Mustang También tiene una OBS Como la mía O yo tengo una a comer Porque la tenía primero And I'm actually on that one I'm gonna do a Blow through For 2 15 Nemesis Ya me entregó una feria So I gotta go get The material too today Ya para empezar También a mover esa madre So it's gonna be A very busy week Hopefully you guys Enjoy the video Este Como les digo Ahorita que venga el vato Que me pone el glass Vamos a ver Como hace su jale Ahí viene el Jorge Para caer a los rines Y vamos a ver Que es Ojalá y queden Son mis pantuflitos Ya volvimos Aquí anda el chavalón Anda tumbando el vidrio Ya lo tumbó más bien Entonces déjenme ver Si quieren que lo grabé Bájense nomás En caliente El que sabe Lo tumbó de volada ¿Qué rollo viejo? ¿Dónde te pueden contactar? 915-219-3242 A ver Mis camisetas de atrás Ahí está Jiménez Aro Glass Ya vieron En caliente Lo tumbó Creo que tardó más en llegar Pero ahí está Vamos a ver Cómo queda ahora Si la mamalona Ya con su vidrio nuevo Ya que seque Y la polarizamos So stay tuned We'll be right back Ey La neta Iba a grabar Ya ve que mi compita El que me puso el vidrio Se dejó caer Guájense nomás Se dejó caer mamalón Pero El vato Que le hice la troca ayer A Chevy La que está levantada Neta Cómo mamán Mi compa se puso él Y le movió a todo Le valió verga Dos hectáreas Para ser exactos Y no mamen Viene que no se oye ya nada Que se oye muy distorsionado Que el De todo me dijo Ya mire Porque yo siempre marco Los amplis Para Como los hice tune Por en caso de algo Para yo saber Donde más o menos Empiezo So whenever I have to retune Pues ya sepa Donde moverme No Tato me dijo Si dijo Es que Pues yo le subí más Para que se oyera más Carnal Si ya te lo dejé Así como te lo dejé Es porque Pues ya tus bocinas Ahí dieron Le subes más Y You got factory door speakers Eso es mamán Cómo le quieres meter Tanta pinche voz A nuestra agencia So ya le volví a acomodar Todo Pero neta Que puto fastidio Están mamando Quieren mamar Y darle topes a la vez Pero bueno Ya terminamos Mi camarada Bueno El vato este que vino Y hizo el windshield Se dejó caer Quedó un mamalón Ahí está ya Ahora sí para la casa Porque mañana temprano Tengo un chingo De dejarle que hacer Todo porque Estar esperando Este simio So We gotta wake up early We gotta do some trucks And I don't know I'm just tired But We gotta keep on moving So Dejenme Voy a llegar a la casa Mi gente Gracias por estar mirando Las pendejadas que digo Gracias por el apoyo Ahí andamos A toda la gente Que me mira del paso O de otro lado Estados Unidos Chicago Ya se saben Saludos hasta allá Ahí andamos Se bañan Se lavan el cachito Y Dejen un beso En el nuevo globo Estamos